La Federación Peruana de Fútbol realizó cambios en el reglamento de la Liga 1 debido a la disputa por la venta de los derechos de televisión y la primera pregunta que se hacen todos es ¿Tiene facultad la Federación para hacerlo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque así lo contempla el Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol que menciona que se reserva el derecho a precisar, complementar o modificar el presente reglamento o sea las bases de la Liga, en cualquier momento. Es decir, para resumir, pueden hacer lo que quieran cuando les dé la gana. La Federación ha señalado que estos cambios fueron por recomendación de la Comisión de Competencias es decir, en la que los señores Lander Alemán y Joel Raffo son presidente y vicepresidente respectivamente. ...acciones al reglamento que han sido planteadas por la Comisión de Competiciones a solicitud de la Dirección de Competiciones o de la Liga 1 y que indudablemente van a ser dadas a conocer en el transcurso de las horas. Y la Federación viene trabajando para mejorar el sistema del fútbol peruano, para mejorar a todo el fútbol peruano. La Federación no trabaja para mejorar una institución, trabaja para mejorar a todos en conjunto. Además de comandar Alianza Atlético y Esporting Cristal, dos equipos que supuestamente firmaron con 11-90. Y decimos supuestamente porque primero, no nos consta que haya contrato y segundo, porque según las imágenes del reportaje de punto final del último domingo sobre el allanamiento a la Federación Peruana de Fútbol, nadie sabía dónde estaba el contrato madre que habría firmado la entidad con 11-90. ¿Y cuáles son los cambios o agregados? Facilito nomás, te lo resumo. Primero, si te opones a que se transmite el partido por el canal de la Liga 1 Max, pues tu partido será suspendido y reprogramado para jugarse en sede neutral y sin público. Es decir, por una cuestión de transmisión, se te perjudica en lo deportivo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Nada! O sea, si no te transmito, te perjudico. Donde claramente, por ejemplo, no es lo mismo jugar en matute con 35.000 personas que en cualquier otra cancha y sin tu gente. O sea, no solo perjudican al club económica y deportivamente, por encima que tienen que pagar una multa, sino también a los hinchas. ¡Qué linda federación tenemos! Que se aprovecha del poder para mandar en lugar de liderar. Pero eso no es todo. El segundo punto dice que todos los gastos que genere esa suspensión y por ende reprogramación las tendrá que pagar el club opositor, además de una multa, como dijimos en el párrafo anterior. O sea, siguiendo con el ejemplo de Alianza, si se llegase a reprogramar uno de sus partidos por negarse a que se transmita, Alianza tendrá que pagar la estadía en hotel del club visitante según los días que se quede en Lima debido a la postergación de la programación inicial. Además, pagar el traslado del visitante a su ciudad. ¡Increíble! Y estas son las normas con las que el team Lozano y sus amigos pretenden mejorar el fútbol peruano buscando maneras legales de perjudicar a sus equipos. No sorprende que el beneficio de la victoria los lleve a decisiones tan erradas. Pero ahí uno acaba todo. Hay un tercer punto. Porque dentro de las modificaciones y puntos delegados se menciona que, en caso de reincidencia, se aplicarán las sanciones en los artículos 11 y 13 del Reglamento Único de Justicia. Ya que, escuche bien, incluye deducción de puntos y descenso. Y ojo, habría que ver qué quiere decir reincidencia para la Federación. Porque es sabido que a sus reglamentos no les hace caso. Si no, recordemos que el TAS les ha modificado las decisiones que tomaba su comisión de licencias, su tribunal de licencias, justamente por interpretar como les daba la gana la reincidencia. No vaya a ser que mañana uno de los equipos que perdió por Wallcover en el arranque se oponga a la transmisión de su siguiente partido y nuestra amada, queridísima Federación Peruana de Fútbol considere que después de Wallcover hay residencia y decide aplicar la resta de puntos. O más. No sorprendería en absoluto. En conclusión, la Federación hace lo que le da la gana y sin escrúpulos. Ya lo demostraron antes cuando dejaron ir a quien era uno de los tipos más queridos del país. Ricardo Valle. Ni les importó. Y si bien las modificaciones tienen que ver con la organización del torneo, estas tienen consecuencias directas en el formato de competencia al llevar partidos al terreno neutral y sin público. Algo a lo que no se debió llegar ni se debe llegar nunca. O sea, un engaño a muchachos de los sanos y su gente que solo los inútiles lo quieren ver. Pero nosotros sí, por eso seguiremos informando e investigando. Eso fue todo amigos de Confirmado, nos vemos pronto en un nuevo video. Chau. Chau.